Cani García Eso es algo muy sexual Creo que la música es el medio más maravilloso Lo podemos utilizar para escribirnos, desahogarnos, para recordar Yo vengo a hacer un acento diferente con mi música ¿A dónde fue el amor que desapareció? Yo fui a una tienda y lo que he comprado me sirve mejor que el estar a tu lado Que dos baterías me han funcionado Dime que nos pasó, que ya olvidamos los abrazos Que no confiamos en la gente Que la inocencia es la palabra más ausente Dime que no mantengo Dime mi cuerpo, listo mi pelo Y no, no te tengo Mujer de tacones Mujer que se inventa Mujer que no teme llegar a cuarenta Ya me voy amor Y desearé Que tengas un buen viaje Y no Lloraré Porque sé que yo Intente quererte Bajo el mismo cielo Respiro el mismo aire Bajo el mismo cielo En que tú estás Viviendo sin el miedo a nada Mujer ¿A dónde fue? No Mujer ¿A dónde fue? No ¿A dónde fue?